Tengo en la vía telefónica a Miguel Medina. Lo tenemos en la vía telefónica a propósito de que una información que nos sirviera... Sí, que le había dicho que habían dado 32 millones de pesos. Que había una donación de 32 millones de pesos para el recinto UAS San Francisco y la persona más indicada para confirmar o no esa información es Miguel Medina. Buenos días, mi hermano querido, cuéntame. Muy buenos días, hermano, amado. Es Rosa y ese tremendo equipo. Buenos días. Que nos lleva tantas buenas informaciones y también nos pone al día de las cosas negativas que suceden. Así es, así es. A propósito de la situación que estamos pasando. Cuéntanos de este aporte que hace el Mesía a través de, me imagino, su ministro Franklin García Fermín al recinto. ¿Es cierto? ¿Y cuál es el motivo de esa donación? Mira, debo decir a modo de introducción que la visita del presidente de la República, Luis Abinader Corona, a nuestro recinto, a raíz de la estadía que hizo y de los anuncios de obras en San Francisco de Macorís, recientemente, el presidente se interesó, quedó impactado por esa visita que nos hizo a la avanza del recinto San Francisco de Macorís. Se sensibilizó, evidentemente, con las necesidades que planteamos en ese encuentro realizado en una de las esplanadas de nuestro centro. El 24, eso fue el 14, y el 24, 10 días después, el presidente de la República le había dado instrucciones al Ministerio Administrativo de la Presidencia para que una comisión nos visitara. Efectivamente, nos visitaron con la comunicación que nosotros entregamos en las manos para hacer un levantamiento de las obras que propusimos para completar la ciudad universitaria. Pero el presidente, en el mismo encuentro, le insistía al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín, que identificara una obra para hacer un primer aporte. A los dos o tres días de la visita, recibimos la llamada de nuestro amigo, el doctor Franklin García Fermín, y llevamos un proyecto que era el que teníamos más definido, que es el techado de la esplanada central del recinto, que es un espacio bastante amplio donde podemos realizar internamente las investiduras y al mismo tiempo ser una plaza para que los estudiantes tengan donde pernotar entre una asignatura y otra cuando se vuelva a la normalidad. A la normalidad, que pensamos que en algún momento vamos a volver a la normalidad. Y entonces llevamos ese proyecto y el ministro, el ministerio, hizo la erogación. O sea, todavía el aporte directo del presidente de la República no se ha recibido y voy a decir por qué cuando concluya esta información. Entonces, se hizo una transferencia de 32 millones de pesos a la cuenta especializada del recinto. Recursos destinados a esa obra que nosotros presentamos, el proyecto a través de la Dirección General de Planificación. Maestro, maestro. Entonces, esos 32 millones están en la cuenta especializada del recinto para proceder de conformidad con la ley a realizar la licitación e iniciar en el menor plazo posible la obra. Maestro. Yerjan quiere hacerte una pregunta. Pero quiero darle esta primicia. El ministro nos llamó ayer y concertó con nosotros su visita el miércoles 14 de este mes de enero a las 10 de la mañana. Vamos a dar un primer picazo simbólico. Ok. Para la esplanada. El dinero sigue en la esplanada del recinto. Magnífico. Maestro, ¿me escucha? Sí, sí. El presupuesto de esta obra, de este techado, que me parece fabuloso, porque en horas, por ejemplo, del día, mañana y tarde, el sol ahí es terrible. Entonces, los estudiantes no pueden utilizar ese espacio prácticamente. ¿El presupuesto de esta obra es de 32 millones total? No, el presupuesto que sometimos fue de 42 millones de pesos. Pero, en la ejecución presupuestaria del 2020, solo había disponibilidad para 32 millones. Maravilloso. Pero el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología va a asumir esa obra con todas las consecuencias. Magnífico. Excelente. Incremente por encima de 42 millones. Pero, gracias. Yo difiero en parte de que se utilice y se convierta en un techado la parte de parque o de centro del... Lo que resulta es que nosotros tenemos más de 16 mil estudiantes activos y no hay lugares de estar en el recinto. O sea, se construyeron ocho edificaciones y cuatro gaseos y no hay ninguna área. Los estudiantes tienen que pernotar en los pasillos. Sí, eso es verdad. Bueno, gracias. Tienen que pernotar en los pasillos. Así es. Entonces, con el sol o con la lluvia, el espacio no se aprovecha. Bien. Aunque el modelo que vamos se ha diseñado ahí, no es completamente cerrado para que entonces genere calor. Entiendo. Aunque tendrá áreas abiertas para que el aire pueda circular. Bueno, gracias Miguel. Gracias Miguel por las informaciones. Ya nos pondremos de acuerdo para que vengas al programa y podamos escarcear un poco más a fondo todo lo que está ocurriendo alrededor del recinto UAS San Francisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como no. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, gracias a Miguel Medina por las informaciones.